No lo aprendí al mar, mi que amor, mi quebrada, y a la red para pescar. Por las noches yo le canto a la brisa y a la palmar, que a la luna termina, mi tristeza y mi pena. Esperando que se vuelve de mi vida gran señor, y dejar las rañas solas, y reunirme con mi amor. Y dejar las rañas, y dejar las rañas, y todo lo que da. Alemania, nada te viene, estoy solo de diamante. Mi calor, mi guitarra y un arreo para pescar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar